No es tan difícil, joder. Estás mucho cuento, eh, sobre flamenco. Ahora en un momento hemos hecho una obra maestra de flamenco, coño. Anda, no me jodas. No es pa' tanto. A mí los que me gustan son los siempre así. En mi boda no faltarán. Es que ahora también, eh. O tanto reciclar el papel y... Al final, sí, nos estamos pasando. A ver, eh, viene esto, claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal y ves con...? No, no te lo sé. No, es que no me la sé bien, tío. Pero vamos, no sé qué puede pasar. No, no, no. Claro, mira qué cabrón. Mira. Vamos a tocar esa que no se arriesgó a irnos de vosotros. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tocar canciones que estamos todavía probando, porque Sevilla es una plaza en la que hay que probar cosas para ver si funciona. Y vamos a probar si os gusta esto, ¿vale? A ver. Ahí va. Sujeta tú, porque yo sujeto. Yo toco, ¿no? Sí, tú. Claro, pero sujeta... Eso es, eso es. Vale, de las trofas solo tenemos una frase. Y luego ya os imagináis cómo sigue y ya está. Luego en este vídeo. A ver si os gusta, ¿eh? Y esta sin negro, ¿eh? Hablando, hablando ayer con mi madre sobre si soy adoptado. Sabéis el tema, ¿eh? Sabéis canciones, ¿no? Soy mi nuero, soy mi nuero, soy mi nuero, soy mi nuero y no sé qué parentesco guardo conmigo. Soy mi nuero, soy mi nuero y no sé si soy mi tío, mi primo o mi primo. Si voy echando para atrás en mi árbol genialógico. Es que tengo una letra fatal. Resulta que soy mi padre político. Y eso no es lógico. Soy mi nuero. Este es negro, ¿eh? ¿Qué tal, de hecho? Están todavía ya estamos a tiempo, ¿eh? Esto es lo que se suele llamar un desbojo.